SOS Navarra SOS Navarra es el centro de gestión de emergencias único e integrado para toda la comunidad, que atiende las llamadas de los ciudadanos que se encuentran en situaciones de urgencia y necesidad, ante accidentes o amenazas. El centro coordina y activa todos los recursos necesarios para resolver cualquier emergencia en el menor tiempo posible con un equipo de profesionales que atienden estas llamadas y siguen su evolución en tiempo real, supervisando de modo continuo las acciones y medidas en accidentes graves, incendios, rescates, localización de personas, atención médica urgente, violencia de género, accidentes laborales, movilizando el personal profesional y los recursos necesarios para minimizar las consecuencias de estas situaciones. Desde sus dos localizaciones para la atención de llamadas y con la asistencia de un equipo de salud permanente con médicos y médicas que apoyan esta atención, se auxilian y solucionan las emergencias en el menor tiempo posible. Conectados mediante los diferentes sistemas de comunicación a los centros de mando de policía, bomberos, obras públicas y cuantos servicios de protección y mantenimiento sean necesarios. Desde el centro se solventan además aquellas emergencias extraordinarias mediante la activación de planes de protección civil y constitución del CECOP y Comité Asesor de Emergencia, pudiendo desplazar un centro de mando avanzado al lugar que proceda y coordinando desde la sala de crisis la adopción de las medidas necesarias para disminuir los riesgos sobre la población y restituir si fuera necesario los servicios esenciales afectados para la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente. SOS Navarra incorpora también un canal de comunicación en Twitter aportando información de confianza y verificada para las emergencias. 112, un único número para proteger nuestra comunidad y sus habitantes a tu disposición de forma permanente y gratuita. Aplausos